Durante el pasado año no fueron pocos los sondeos que realizó la comunidad científica de la provincia. En múltiples áreas del conocimiento ellos aportaron nuevos saberes en la búsqueda de soluciones a los desafíos cotidianos nuestros y también globales. Una buena parte de los estudios los aportó la Universidad de Sin Fuegos en su estratégica alianza con entidades, empresas y entornos comunitarios del territorio. Entre las temáticas investigadas están la incidencia de la COVID-19 y su morbilidad en población pediátrica, un instrumento para la estratificación de pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, un proyecto de capacidades en gestión integral y sostenibilidad turística del patrimonio cultural, así como el manejo integrado de zonas costeras articulado a la gobernanza municipal y la ciudadanía en el tratamiento de los problemas públicos. Me encuentro inmerso en lo que es la parte del ordenamiento ambiental debido a mi formación como geógrafo, licenciado en geografía, en el cual se proponen los usos posibles y potenciales que pueda tener un territorio en base a las potencialidades endógenas que tiene y en base a los recursos existentes sin dañar el medio ambiente tratando entonces de coligar lo que es los objetivos de desarrollo sostenible y de desarrollo territorial con la protección ambiental de los recursos que existen. También en el tema por ejemplo de la gestión de los desechos sólidos urbanos en la provincia de Sin Fuegos en lo cual es un tema de gran importancia por el tema por ejemplo de los microplásticos y otros que están en la puntera mundial. La propuesta está basada en un grupo de acciones para potenciar el turismo en Sin Fuegos desde la gestión de gobiernos que es en lo que se basa entonces el turismo local sostenible es una forma de gestionar el turismo desde los gobiernos territoriales y la idea es poder potenciar este modelo en la provincia a partir no sólo del modelo de sol y playa que tradicionalmente conocemos sino desde el turismo de naturaleza, el turismo rural y otras modalidades turísticas. Es el trabajo de terminación de la especialidad, la tesis final acerca de una enfermedad que aunque no es tan frecuente por suerte denominada hemorragia subaranoidea pues afecta a individuos bastante jóvenes con buen estado de salud previo y tiene una elevada mortalidad. De ahí la importancia de este estudio porque además no existían estudios precedentes en la institución y es descriptivo acerca de los factores más relacionados con la enfermedad, sus principales causas y otros temas relacionados con ella. El resultado de tres años de estudio y que forma parte de nuestro tema doctoral que ya vamos a presentar a defensa próximamente. Se refiere a la COVID-19 en la provincia de Sin Fuegos específicamente en niños y adolescentes durante los tres momentos epidemiológicos que cursó la epidemia en Cuba y en nuestro país. Un primer momento que fue el momento que nosotros le llamamos predelta, el momento delta y el momento ómicron. Acá vemos los resultados en cada uno de esos tres momentos. Merecieron en Sin Fuegos los premios anuales del SIGMA 43 trabajos, en su mayoría los relacionados a las investigaciones científicas y una decena de ellos referentes a la innovación tecnológica que obtuvieron tal lauro en esa modalidad. Aquí tanto estudiantes como jóvenes que sobresalieron en la actividad fueron reconocidos por sus aportes desde el conocimiento a diversos sectores de la sociedad. Mayelin del Sol, Noticias Sur.